Miércoles 21 de junio, honores a nuestro querido hermanito, hijo, caído en acción. Miércoles 21 de junio, honores a nuestro querido hermanito, hijo, caído en acción. Su amor por el uniforme, desde la brigada escolar, pasando por el tren IGRAR, las coles oficiales y terminando la primera compañía bomberos de Talagante, la cual el día viernes, la calle donde está ubicada, llevará su nombre. Ya tiene su estatua, tiene su monumento, sus medallas y todo lo que nos conlleva a estar lo más orgulloso que la cresta como él. Gran hijo, excelente hermano, el mejor papá que yo he conocido hasta el momento. De verdad que es una emoción esta verdad. Incecemos de una manera distinta el día de hoy. Haciendo honores completamente a ti hermanito, hasta el cielo. Tal como dice este himno, yo tenía un camarada. Haciendo honores completamente a ti hermanito, hasta el cielo. Haciendo honores completamente a ti hermanito, hasta el cielo. Haciendo honores completamente a ti hermanito, hasta el cielo. Haciendo honores completamente a ti hermanito, hasta el cielo. No puedo dar que la muero, vive feliz compañero, ser valente y barrio, ser valente y barrio.